En medio de gratos recuerdos, pobladores de diferentes lugares de Santo Domingo, municipio de Chontales, junto a la familia Doliente dieron el último adiós al joven Elton Flores, quien la noche del domingo 8 de mayo perdió la vida al recibir dos disparos de bala que le asestó su padre Rolando Flores Jarquín, cuando intentó auxiliarlo en medio de un pleito que protagonizaba con el sujeto apodado como el peluche. Lo ocurrido la noche del domingo en Alibertad, al concluir la fiesta hípica, fue catalogado como una gran tragedia que enluta no solo a la familia del Oxiso, sino también a los pobladores del municipio porque la noticia les tomó por sorpresa. Él mató a su amigo, a su hijo, hoy está preso, él se quiere morir y la verdad, huevos, él se va a matar, o se va a morir o se va a matar. Es que en todo Chontales no ha habido una situación como esta, no ha habido. Y espero que no se repita. Yo canté con él, él me dice, yo te voy a ayudar a mi tío. Te voy a ayudar a mi tío, me ayudó, yo canté, yo vine al mundo a adorar a las mujeres y canté con él. Y las cosas pasaron tan rápidas, de que no lo tengo tiempo para nada. Pero sí, lo miramos crecer, lo miré crecer yo porque nosotros, lo miré chiquito. ¿Trabajador? ¿Era un chaval muy alegre, él era alegrísimo. Pero mire, esto es duro, esto que ha pasado. Esto está conternado, no lo pensamos jamás ver, saber que haya pasado esta gran tragedia. El entierro del joven fue multitudinario y participaron empresarios, ganaderos, obreros de la pequeña minería, autoridades municipales, y lo encabezaba la patrulla de la policía de Santo Domingo, demostrando el aprecio que le tenían al difunto. Asimismo, hubo participación de pobladores de localidades cercanas, como La Libertad y El Ayote. Marcos Medina, Noticias 12.